Chicos, no hagan esto en casa, ¿sí? Vamos a imitar el programa de sacas Me voy a tirar un clavado No sé si hay una piedra Algo abajo, pero yo me tiro ¿Vamos, héroes? Uno, dos ¡Qué volú, qué volú, qué volú ¡Qué volú, qué volú, qué volú, qué volú! ¡Qué volú, qué volú, qué volú, qué volú! ¡Qué volú, qué volú, qué volú! ¡Qué volú, qué volú, qué volú! ¡Qué volú, qué volú, qué volú, qué volú! ¡Qué volú, qué 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 volú! ¡Qué volú, qué volú, qué volú! ¡Qué volú, qué volú, qué volú, qué volú! Después de cagarnos de frío en Durango, estaremos visitando Los Ángeles, estaremos viendo ahí muchas putas en la playa, corriendo en pelotas, sobre la arena, jajajajiji, también vamos a ir a ver Big Hills, luego nos vamos a gastar toda la plata que hicimos en tres meses, mierda me cago, nos vamos a las vejas, la ciudad del pecado. Ya está, la organización que es así, hacemos Los Ángeles y Las Vegas, el tiempo es así, ¿no cambia eso? Tenemos playas, hay distintos tipos de playas, todos nos vamos, güey, tenemos Maliwood, Santa Monica, Long Beach, yo había pensado en la nudista. ¿Andar andando en bicicleta desnudos en arena seca? ¿Andar andando? No, yo quería amar del plato, mate. Es que está un pedo, estamos en Estados Unidos y querían amar del plato. Espectacular, espectacular, eh. ¡Ah, es un video! Hola ma, estoy acá en medio de una fiesta con gente realocada, encima me mintió, me está filmando, y chao, más te quiero. Panamá, Colombia, Argentina. Panamá, Colombia, Argentina.